Un litro de frijol, quien le lleva maíz, quien le lleva esto. Toda la historia de nuestros compañeros maestros del Magisterio Nacional ha sido una historia de víctimas de una política salarial que ha despreciado la valía de los resultados de la función docente. Un sindicalismo verdaderamente podrido, sumiso hasta la ignominia ante el poder público. Ese adormecimiento terrible, esa entrega servil del sindicato a los intereses del gobierno, habían venido acumulando una inconformidad verdaderamente explosiva. Nosotros fuimos a las oficinas del sindicato a requerir una información leal qué había pasado, por qué se habían burlado de la dignidad de los maestros llamándolos a un mítin que no tenía razón de ser. Nadie nos hizo caso. Volvimos a convocar a otra reunión y entonces nos recibieron a golpes en el propio recinto sindical nuestro. Pero esa agresión nos ayudó a comprender que no había nada que hacer ya buscando a los líderes del sindicato. que lo que había que hacer es tomar en nuestras manos la organización, el contenido y la dirección de nuestra lucha. Como habíamos logrado consolidar un mínimo de organización para seguir adelante, pues entonces en un pleno de representantes discutimos la conveniencia de elaborar un nuevo pliego de peticiones y organizar una nueva lucha. Destacaba como principal la demanda del 40% de aumento a los sueldos. Entonces acordamos en un pleno, vámonos a la calle, vámonos al Zócalo, y en el Zócalo se produjo la agresión. Yo vi cerquita de mí correr la sangre. La agresión fue el 12 de abril, el 15 de abril se decretó por voluntad mayoritaria el paro indefinido en las escuelas. Y logramos conquistar el apoyo de los padres de familia de una manera masiva. Entonces el 30 de abril los padres de familia hicieron una manifestación monstruosa. Llegaron a educación. Don José Ángel Cenicero, secretario, no los atendió. Se indignaron. Y entonces muchos padres de familia dijeron, no nos vamos hasta que vengan los maestros, o sean los miembros del cuerpo directivo, el pleno. Llegamos a eso de las 6 de la tarde. Hicimos un intento nosotros, dirigentes, porque no recibiera tampoco. Entonces a la hora de bajar del piso donde está el despacho del secretario, me subí a una parte donde yo pudiera ver a la concurrencia, digamos, para informar que tampoco nos había recibido. Y entonces fue una mujer la que gritó, no irnos maestro hasta que nos resuelvan. Todas las manos arriba. Dije, no, nos vamos. Y en ese momento improvisamos el campamento. La fuerza de nosotros era impetuosa. Con todo, no hubiéramos triunfado. La solidaridad universitaria era de ríos humanos. La de electricistas, la de petroleros, la de normalistas, la de politécnicos, la de comerciantes de la merced. Teníamos comedor para quién sabe cuántos cientos de personas sin que compráramos nada. De la merced. Los padres de familia nos llevaban, nos sobraba y fue grandioso. Grandioso, grandioso. Sobre todo porque dejó clara una de las grandes lecciones para quienes luchan. El hecho de que vengan a menos las fuerzas no autoriza a los que tienen convicción a renunciar, a rear banderas. Todo mundo nos sugería que levantáramos el paro de educación pública. Y a todo mundo le decíamos no. No, eso no puede ser. Entonces, la dirección fue y se entrevistó con Ruiz Cortines y con Benito Coqueo. Los dos planteaban como condición resolver el problema, levanten esa guardia. Y los nuestros con la directriz, de no. Lo que quieran, pero levantar el paro, no. Se levanta cuando Ruiz Cortines hizo a un lado a Cenicero, secretario de Educación, y a Enrique W. Sánchez, secretario del sindicato. A los dos los hizo a un lado y entregó la respuesta a nuestra demanda económica a la prensa. Y por la prensa nos enteramos cuál era la respuesta del gobierno. Inmediatamente reunimos al pleno de representantes, orientamos la discusión en el sentido de que era saludable y justo aceptar esa respuesta de 150 pesos mensuales de aumento. Y entonces el pleno discutió y discutió y aprobó que esa respuesta era aceptable. Por tanto, se crearon las condiciones ya para organizar el levantamiento. Y lo levantamos el día 6 de junio a las 11 de la mañana. Gracias por ver el video.